Música 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 Como me gusta la sección MKTR Gamers, momento de review, Soul Calibur VI, aquí lo tienen. Han pasado 6 años desde el lanzamiento del último Soul Calibur, y debo decir que la espera valió la pena. Soul Calibur VI es un juego de peleas donde podremos usar armas, como espadas, hachas, bastones y más. Esta nueva entrega logra finalmente mezclar mecánicas para jugadores casuales y hardcore, creando una experiencia atractiva, tanto para primerizos como para experimentados. La historia está separada en dos modos, con Libra of Souls tomando el centro del escenario. Este modo nos lleva a crear nuestro propio personaje y recorrer el mundo, tratando de resolver el misterio de las espadas Soul Edge y Soul Calibur. Podremos subir de nivel, conseguir nuevas armas e incluso tomar misiones secundarias con pequeñas y divertidas historias. El segundo modo narrativo se llama Crónicas de las Almas, y es el más tradicional, tomando un estilo más lineal y contando los eventos que le van sucediendo a los diferentes luchadores a lo largo de la trama. Soul Calibur VI recuperó el ritmo y velocidad que solía tener, cambiando un par de ataques en los personajes y sumando mecánicas nuevas. Una de ellas, llamada Reverse Edge, nos permitirá tener un duelo con el oponente, utilizando mecánicas del estilo piedra, papel o tijera para definir el mismo. Ataques especiales como el Critical Edge también han sido cambiados, ahora más sencillos de realizar con apretar un solo botón. Soul Calibur VI también trae las opciones normales de un juego de peleas, con un modo Versus, Arcade y partidas por rango o casuales de forma online. El modo entrenamiento, lamentablemente, no cuenta con misiones para mostrarnos a fondo cada personaje. Bandai Namco ha recuperado la magia. Soul Calibur VI se siente como la secuela que se venía esperando, quedando incluso como uno de los mejores de la saga. Bueno, ustedes saben que ya hace un tiempo largo tenemos corresponsales y amigos en Europa. Juan Ibarra, Guille Toribio, que nos trae mucha información, como lo que vamos a ver a continuación. Porque poder charlar con el director de nuevos negocios del Betis no es algo que se consiga a diario. Y este, que es el programa de deportes y negocios de América Latina, por supuesto tiene como misión seguir trayendo todas las voces de quienes toman decisiones en todos los estadios del deporte. Y el Betis, un equipo de la ciudad de Sevilla, grande, que tiene grandes aspiraciones, trabaja pensando en grande. Por lo pronto, Lo Celso, el jugador argentino que estaba en el París Saint Germain, ha desemarcado allí con una propuesta interesante para que el Betis también empiece a mirar a Sudamérica. Abrazo grande a nuestros amigos de EAR Europa, la aerolínea oficial de marketing registrado que nos permite cruzar, viajar a Madrid en tan solo 12 horas con su clase ejecutiva, donde se recrine el asiento y se hace cama, donde tenés conectividad durante todo el vuelo y podés elegir un menú sofisticado para comer como si estuvieras realmente en tu casa. Presentado entonces por EAR Europa, viajamos España y conocemos al Betis desde adentro. ¿Qué tal Maxi? Un gusto saludarte a ti de nuevo desde aquí, desde Sevilla y por supuesto también a toda la audiencia de marketing registrado para explicarte cómo es la filosofía de marketing del Real Betis Balompié. Ramón Alarcón, el máximo encargado de dicho área, nos lo ha explicado. Nosotros cuando llegamos aquí sabemos que el Betis tiene una gran masa social, además una masa social basada en la fidelidad. Entonces los béticos, que hay béticos por todo el mundo y por toda España, es un equipo que surge de una escisión en el año 1907 de algunos trabajadores que no podían competir en aquella época en el equipo de fútbol de la ciudad y crean el Betis. Entonces es un equipo que está muy reconocido por toda Andalucía y por siempre todos los emigrantes de Andalucía que ha habido mucho a Latinoamérica y muchos en España, siempre han llevado el Betis en su corazón. Entonces esa gran masa social que tenemos y por eso tenemos muchos béticos también, por ejemplo, en la zona de México o en la zona de Argentina de inmigrantes españoles, están ahí latentes y siempre llevan el Betis en su corazón. Entonces lo que hemos hecho es darle lo que ellos querían. Entonces hacemos un contenido basado en la realidad, basado en que es un contenido muy auténtico en el que contamos el día a día de la historia del club tal y como es. Entonces ese contenido les ha llegado al corazón y hemos conseguido realmente unos éxitos en redes sociales espectaculares y en la campaña de abonados también a ese contenido hemos añadido el concepto de Betis familiar, de Betis de familia. Tenemos un carnet infantil hasta 15 años por 75 euros en cualquier parte del estadio, con lo cual eso hacía que el padre pudiera venir a acompañar a sus hijos. Y ahora es ya realmente, mejor dicho, el padre el que acompaña a los hijos y no los hijos es el que acompaña al padre. Y tenemos 10.000 socios de menos de 15 años. Entonces hemos conseguido, bueno, esa es la estrategia. Por un lado, rejuvenecer la afición, sacar y atacar a la familia bética, que realmente es un sentimiento muy de familia, muy de pertenencia y gracias a esa combinación de factores hemos conseguido estos éxitos en abonados y en redes sociales. Vemos que la historia del Betis, que es una historia basada en el trabajo, basada en la humildad, basada en la capacidad de aseguración, basada en el equipo, en la familia, en la unidad, es una historia que llega a muchos sitios. Por ejemplo, es una historia que en Latinoamérica se siente muy identificada con ella. Entonces, una de nuestras estrategias es intentar ir a mercados internacionales, a dar a conocer al Betis y intentar conseguir más béticos, cadernas en muchos lugares del mundo. La Liga es una gran marca, fútbol español, entonces yo me debo de presentar a otro mercado como fútbol español. Es mi gran referencia. Estos son unos ejemplos, por ejemplo, la NBA. Al final, los clubes de la NBA se venden bajo el paraguas de la NBA. Entonces, yo me apoyo en la Liga, por supuesto, y estoy ya, tengo una relación muy estrecha con la Liga, porque estamos difundiendo el fútbol español, que creemos que es el mejor fútbol del mundo. Y luego eso lo intento compaginar y me ayuda mucho cuando tengo grandes embajadores, como en el caso del Betis y Inui, que me ha abierto las puertas de par en par del mercado japonés, como en el caso de Guardado, que me ha abierto el mercado mexicano, o ahora, espero que con la adquisición de los Chelsos, también puede el mercado argentino, que es un mercado con mucha más tradición futbolística, que los otros mercados, no puede ser Japón, bueno, México también la tiene, pero Japón no tanto. Entonces, bueno, pero allí hay que hacer una estrategia distinta en Argentina que en Japón, pero tener jugadores del país de origen nos ayudará mucho en esta estrategia. Lo que más nos gusta del tema de los Chelsos es que el Betis es un equipo que está en crecimiento. El Betis por distintos motivos, no hasta hace realmente poco, la situación jurídica del club no estaba aprovechando el potencial que tiene esa gran masa social. Desde que nosotros hemos llegado al Betis, hemos intentado transformarlo, entonces esa transformación hace que hoy en día el equipo cada vez crezca más lo deportivo, y sobre todo hemos implementado un sistema de fuego muy vistoso que se basa en tocar el balón y en tener el balón y eso los jugadores están viendo que el Betis es una gran plataforma para crecer. Entonces, grandes talentos como los Chelsos, que para mí es un gran talento y todos creemos que es una de las grandes promesas del fútbol argentino, hayan preferido, hayan querido venir al Betis porque creen que aquí es donde van a poder dar un gran salto en su carrera. Entonces, nosotros queremos apoyarnos en los Chelsos, igual que los Chelsos en el Betis, para que los dos crezcamos juntos. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. EAR Europa. Cada detalle cuenta. Gracias a nuestros amigos de EAR Europa. Ahora les contamos cuánto dinero ganaron en premios los principales tenistas del circuito mundial en esta temporada 2018. En total, los top 10 del ranking ATP facturaron más de 52 millones de dólares en premios, siendo el serbio Novak Djokovic el que más dinero ganó. Una suma cercana a los 9 millones y medio de dólares, producto de ser campeón en el US Open y Wimbledon, además de quedarse con el Masters 1000 de Cincinnati. Nadal aparece segundo en este ranking, sumando 9 millones. Recordemos que ganó el Abierto de Francia, Roland Garros, los Masters 1000 de Toronto, Roma y Monte Carlo, además del ATP de Barcelona. Roger Federer cosechó 6 millones de dólares. Ganó el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, Stuttgart y Rotterdam. Mientras que Juan Martín del Potro, con 6 finales disputadas, pero apenas 2 consagraciones, el Masters 1000 de Indian Wells y Acapulco, alcanzó 5 millones 800 mil dólares. Completan la nómina Alexander Zverev, que facturó 4 millones 700 mil dólares, y lo siguen Marin Sirich, Dominic Thiem, John Eisner, Kevin Anderson y Kei Nijikori. ¡Gracias por acompañarnos! Señores, se termina el programa. Gracias por acompañarnos. Hemos pasado por todos los estadios, tal cual es nuestro estilo. Hemos viajado, hemos escuchado las voces del deporte, las marcas, todo alrededor de este marketing registrado, el programa de deportes y negocios de América Latina. Pero qué honor, qué orgullo, y qué trabajo que hizo Agustín Lustenberg, porque se encontró en el Parque Olímpico, con Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional. Y tuvo la amabilidad de frenar un minuto, pero un minuto que vale oro. Nos despedimos con la evaluación del presidente del COI respecto a la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Amigos, gracias por estar, nos reencontramos en el próximo capítulo. Los argentinos pueden ser muy orgullosos de lo que hemos logrado aquí. ¿Es el IOC siente la gente argentina? Sí, por supuesto, siente la pasión de los argentinos, su amor del deporte. Y esto hace que la atmósfera aquí es tan única. Así que, felicitaciones, Argentina. ¿Están estos games aprobados? Sí. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.